¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No me... o estoy muy gordo o no sé qué pasa, eh, para no poder pasar en esto, pero bueno ¿Estoy subidito? o... o quién sabe Ah, mira Bueno, muchachos, bienvenidos a Nine Child's Street, un juego de terror que habíamos jugado antes Bueno, habíamos jugado la demo hace un tiempo, se miraba muy bueno, era muy buena la demo Y hoy por fin ha salido el juego completo, así que, let's go Oh, my God, vale, esto era... gente, esto era fuerte, ¿vale? O sea, el juego era bastante... la demo era bastante potente, ¿ok? Así que yo supongo que el juego completo tiene que ser peor todavía Oh, my God, ¿qué se escucha, bro? Un niño llorando, vale, perfecto Buena intro de juego, supongo Oh, no Oh, no, mi mano, gente, oh, what the fuck, ¿qué era eso, amigo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Where am I? ¿Dónde estoy? Amigo, estoy secuestrado... estoy un niño Estoy seguro, lo digo por mis zapatos y mi mano cortada, ¿eh? Soy manco, vale, en este juego Ok, lo que faltaba Digo, y también por mi estatura, es obvio Soy un niño ahorita Get out of the house Sal de la casa ¿Por qué siento que esto... oh, my God? ¿Hola? Espera ¿Hola? Ah, no, ¿pero dónde me voy a ir? O sea... Bueno, creo que cualquier lugar es mejor que la casa ahorita Ok, asco tu arte abstracto, amigo The door is tied with a rope Vale, dice que está atada con una soga Ocupamos algo para cortar la gente Vale Ocupamos Ocupamos No sé, no sé si... Un tenedor, amigo, algo Ah, vale, ventana Claro, 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 claro Ventana Me voy a tirar, ya está Mejor muerto que en esta casa, ¿eh? Oh, my God Bro No, creo que no hay valor de tirarse Olvídalo Creo que no hay valor de tirarse ¿Qué pasó, amigo? Too high I need to find a rope Amigo Primero Necesitamos romper una cuerda Ahora Necesitamos la cuerda Ah, miren Vale, perfecto Mi mano, bro What the fuck ¿Qué tipo de mente vive en esta casa, amigo? Vale, perfecto Let's fucking go, baby A ver No, no, no Igual vamos a necesitar la cuerda, ¿eh? Igual Esta casa yo la conozco Es la misma Se ve como que todo más pequeño Pero creo que es porque soy pequeño Secuestrador, amigo Viejo ¿Qué es esto? Un chango con una cámara ¿Qué hace mi juguete favorito aquí? No lo sé, viejo ¿Hola? 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 Vale, hay algo ahí Seguro hay un amigo Hay un amigo encerrado o algo Hay un niño encerrado ahí, gente Binoculares Vale, un par de ataúdes Ok, ok, ok Todo pinta tremendamente mal Básicamente Ok, amigo ¿Hola? Aquí no puedo bajar ¿Hola? Parece que no soy el único en la casa ahorita Ok ¿Y qué chingado se supone que debo hacer entonces? Vale, no te vayas, Luz No te vayas a pasar, ¿eh? Ok Creo que seguimos con el plan original, entonces Hay que conseguir una cuerda ahorita Páreme ¿What? Espérame Dice que esto puede ser usado como un lockpick Tengo tres años Y puedo abrir cerraduras de puertas Ok Perfecto Ah ¿Qué? Espérame O sea, si hay algo entonces ahí Tengo miedo, gente, pero Soy valiente al mismo tiempo, ¿ok? Me largo de aquí Let's fucking go, baby La cocina Vale Ya encontré Ya encontré la Oh my god What the fuck, bro Oh shit Oh shit Vale, 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 vale Ah Ok Yo no sé de dónde estoy sacando fuerzas Pero es lo que me sobra ahora, ¿eh? Baby Eso y pito grande Ah, ok Con eso no me rompo las patas, supongo Ya que me falta una mano Me parece bastante bien, la verdad Oh no, please Bro Oh No amarré la soga Ok Oh Dios Ah Mi culo Gran intro de juego, muchachos ¿Ahora qué? ¿Será que vamos a hacer otro niño? ¿Será que...? Dice que solía ver siempre la casa abandonada al otro lado de la calle Todos creían que mi vecino... Oh, oh, oh Se vio algo Todos creían que mi vecino se había perdido Pero yo no Dice que hay un... Vale, esto fue lo de la demo, gente Esto fue lo de la demo, ¿ok? Ah, Dios Ok Me voy a quedar sin mano Me voy a quedar sin mano por andar buscando vecinos This bunny was given by my neighbor Ok, este conejo me lo dio a mi vecino Perro, deberíamos quedarnos a jugar un poco de Fortnite ¿Eso no? Solo digo Espérame, what? Hey, mam Hi, dad Hola, mamá y papá Si ustedes leen esto Fui a la casa A esa extraña casa Ustedes vieron esas fotos que no me dejaron ver O que no querían que yo viera Blah, 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 blah Me regañaron Así que tuve que ir hasta ahí esta noche En secreto Por mí mismo Solo quería saciar mi curiosidad Vale Saciar mi curiosidad Va a acabar con mi trasero, parece I love you, Armin Ok Técnicamente es la nota de mamá, papá Va a valer verga esto Ok Me voy a llevar mi gorra Pokémon, amigo Esto es tremendo, ¿eh? No es broma Es una gorra de Pokémon Ok Parece que la luz está bastante mala también en casa, ¿eh? Oh, my God Perfecto Supongo que no hace falta llevar nada más ahorita Binoculares No No sé, ¿no? Un culo nuevo, supongo O algo Backpack Ah, vale Esta backpack Amigo Voy Yo voy con todo hoy, ¿eh? Yo voy preparado O sea, eso de no ir preparado No va conmigo Lo de morir, sí Pero lo de ir preparado Jamás, bebé Así soy desde los cinco años Viejo ¿Qué hacemos aquí? But the back door must be open Vale, dice que está cerrado Pero que la puerta trasera Debería de estar abierta Oigan, ¿una lámpara? Creo que no había una lámpara ahorita Para tomar Hubiera estado bastante bien Llevarnos una Back Back door Back door Back door Back door Ok La pelota El carro de mi padre Hubo hablando de lámparas Perfecto, bebé Ahí está Debería llevarme un martillo de paso Yo me llevaría todo, ¿saben? O sea De todos modos O sea O me muero O O qué O me regañan Pero bueno Supongo que Esta parte de andar en el bosque atrás Esto no existía No existía No existía para nada I need Get into the house Vale Es la casa de enfrente Muchachos Aquí hay cero luz Cero luz, bebé Creo que Era la valla rota, ¿no? Sí, sí, sí Vale, ya entramos What the fuck ¿Qué es eso, amigo? ¿Hola? ¿Hola? Vecino loco Vecino secuestrador de niños Buenas noches Espérame No me digas que se abrió la puerta de enfrente, ¿eh? ¿Se abrió la puerta de enfrente? ¿En serio? No, 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 no Tranquilos, ¿eh? Tranquilos Hay que inspeccionar un poco Porque esto No sé Como que siento que está raro Esto no era así antes Está muy Está muy Muy fácil de hacer I had to try The front door first Sí, bueno Creo que es obvio, ¿no? Lo otro es que meneo la lámpara Como que si no hubieron mañana ahorita Es como en plan de ¿Saben? Horrible, amigo ¿Hola? Find a room with a light In the second floor Vale, encuentra la La habitación con la luz Parece que mi vecino Tuvo una pelea, ¿eh? Hubieron discusiones En esta casa Ok Ah, no puedo subir Por aquí tampoco The stairs to the second floor Are Hola Vecino ¿Cómo le va? Buenas noches Somos de Oh my god ¿Qué chingados? Tiene una lámpara de esas Adentro de su baño ¿Sabes que te puedes morir Con esa cosa, amigo? Hola Ok Parece que sigue teniendo cable Bien ahí, viejo Bien ahí, ¿eh? Oh my god Apro What the fuck Con el arte del vecino Amigo Qué asco Ya me perdió Ok Co chingados ¿Cómo diablos subía? Sé que hay otras escaleras ¿Vale? Estoy seguro que hay otras escaleras Y estoy seguro que estoy viendo cosas ahorita Vale, aquí no se puede I can try To go around the house To enter to the back door Eso era Justamente lo que quería hacer Pero no me dejaba Ok Supongo que tenemos que ir por aquí Lo malo es que no veo ni verga Porque muevo la lámpara Como que si la llevara en la boca Pero bueno Supongo que no importa, ¿no? ¿Vecino? ¿Puedo pasar aquí, bro? Ya sí puedo Ok Vale Que alguien me explique Vamos a ver Han tenido un vecino Todo este tiempo Que tiene juegos de niños en su patio Con ¿Cómo se llaman? Con esposas ¿Se les hacía normal esto? Estados Unidos, gente Estados Unidos Esa es la respuesta Vale Parece que sí era Absolutamente normal En esta casa En este barrio Al menos Eso era muy normal Eso era lo de todos los días Oh my god, bro Vale ¿Olé? Fuck, viejo Supongo que aquí sí podemos, ¿no? Yes Find a road with the light With the light With the light Vale Miren Lo otro Hay que Hay que ir Viendo bien La casa ¿Vale? Hay que ir viendo Estoy seguro Que estoy viendo cosas No estoy loco Estoy seguro Que estoy viendo cosas Estoy segurísimo Niño de nueve años Armado, viejo Ten cuidado, ¿eh? Tengo que ir viendo bien La casa, muchachos Tengo que Tengo que Memorizarla un poco ¿Ok? Se puede poner Un poco turbio esto Fuck Vale Supongo que primero Vamos a las escaleras Y luego hacemos el resto Mi culo Está a salvo Eh, ¿está cerrado esto? Fuck Vale Vale, aquí se está poniendo Un poco más turbio ya El segundo piso No es para No es para cualquier persona Ojos Cuadros a estética Cuadros muy Eh, ya saben A estéticos Muy de Muy de chavos Es lo que Lo que comprarían los chavos La verdad Sí, 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 sí Claro que sí Pintura blanca Por todos lados Ok Vale Ya encontré Esto, muchachos Vale La casa es La casa es bastante grande No recordaba Que fuera así de grande ¿Eh? Oh, man Oh, no, 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 no No, viejo Eres tú, Arvin Sé que eres tú, viejo Ah, miren La PC Windows funciona La PC con Windows Como nueva Uh Dice que viene un olor Muy feo de la puerta We've been waiting You are me No No, a mí no me has estado No me has estado esperando ¿Eh? Ok Vale, no puedo abrir esa puerta Perfecto Eh Eh Oh 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 my God 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 Vale Parece que no puedo entrar Ni puedo hacer nada Espérame ¿Qué es esto? This look A half Of the key Ah, vale La mitad de la llave ¿Cuál es la posibilidad De que la otra mitad Siga Este, este aquí adentro también ¿Qué pasa, bro? Debe haber algún problema Con electricidad Wow Esa es la No me había No me había dado cuenta Yo No me había fijado Armin No me había fijado Que Había problemas Eléctricos En casa Armin Armin Estas pinturas Estaban aquí viejo O es cosa mía Vale Es obvio que ocupamos La mitad de la llave ¿Cierto? Necesitamos La mitad De la llave Queries de No sé dónde estará Esa mierda Apenas hice mirada Esta casa es muy rara Viejo Si no Oh no Oh no No me vengas Con esas cosas Eh No me vengas Con esas cosas Será que ¿Cómo sé Qué es lo que tengo Que hacer ahorita? ¿Dónde dice? No lo dice O sea O lo lees O vales madres Ya fantasma Ya sé Ya sé Viejo Ya sé Que te gusta Messi Bro Oh fuck No me acordaba De esta cosa Parece que alguien Que hace muñecas Vivía aquí No me vengas ¿Ves esa basura Viejo? No 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 me hace falta Amigo Miren que chingados No No me vengas A salir Con que tiene La mitad De la llave Y metida En el trasero El muñeco Bueno Está bien Supongo No Viejo Te quedas ahí Eh No No estoy seguro Eh O sea Está bien raro esto Si me guía Hacia aquí Es por algo Si me guía Hacia aquí Es por algo Porque Bueno No lo sé Bro Fuck Es que aquí Hay que hacer algo Aquí Hay que hacer algo ¿Qué cosa? No tengo ni idea Este bro No tiene nada Este bro No tiene nada Oh miren Esperen gente Cambio de planes Creo que si había que salir Eh How I How did leave my Lo que sea Vale hay una gorra ahí Mi gorra de Pokémon Viejo Vale Creo que vamos bien entonces Si había que salir Porque estupidez es esta Estaba dentro del O sea Acabo de salir De la casa Para entrar otra vez En la casa Ok Supongo ¿No? Así funciona Así funcionan Estos juegos Hello Viejo Ya regresé a casa Que prosigue ahorita Vale Voy por mi gorra Supongo Gorra Ya no está la gorra Oh my god Viejo Tranquilo Let's play Paso eh Tengo una play Cinco en la casa Y la verdad es que Me va mejor con ella Oh dios Oh my god Hijo de perra Hijo de perra No te atrevas a cerrarlo eh Maldito Estamos en esas Estamos en esas Estamos en esas Espérame Pero a que estamos jugando entonces Ya no se que es lo que estoy buscando Ya Que what the fuck Amigo Que hago Que busco Todavía estoy buscando La otra parte de la llave Esto es ridículo Hola Odio tu arte Viejo Está de lasco eh Oigan Ya puedo pasar Siempre había podido pasar aquí O estoy loco ¿Eh? Vale Ya no está aquí Gente Es que chingados Espérame Pero siempre había Estoy confundido Con la casa Estoy confundidísimo No sé si es que What the fuck bro Supongo que voy abajo Entonces Hola eh Vale Aquí estábamos Ok Por aquí estábamos Por aquí había pasado Vale Que sigue Ah Vaya ya no puedo No me jodas No me jodas ¿Qué es esto? Alok Un candado Dice que mi Mi conejo Tiene una letra Similar En el pecho ¿Qué? Oh my god Oh shit No me Lo voy a encontrar Viejo Lo voy a encontrar Y te voy a patear El trasero eh Con mi conejo No hay ese mete Viejo ¿Estás? Te la estás jugando Demasiado eh Te la estás jugando Demasiado Vale está ahí adentro Te la estás jugando Mucho conmigo Papa Te la estás jugando Mucho conmigo Papa Puedo dar la vuelta Por aquí ¿Cierto? O no podía No me digas Que tengo que salir De la casa E ir al otro lado No me jodas En serio No me lo puedo creer ¿Cómo es posible? Vale no Si es posible Si es posible Si es posible Que solo tenga Un solo acceso A la cocina Vale Pues vaya mierda Amigo Ah bueno Por acá no Es obvio Oye ¿Qué diablos es eso? ¿Se escuchan chirridos amigo? Ah este es el cuarto original Ok Tranquilo viejo Quien esté ahí Yo te ayudo luego ¿Vale? ¿Qué es esto bro? Que asco el arte Me cansé de los Estetic No ¿No puedo pasar aquí tampoco? No me jodas Bro O estoy muy gordo O no sé que pasa Para no poder pasar en esto Pero bueno Estoy subidito O O quien sabe Ah Ah mira Oh my god Ok Bro Ni siquiera pude leer la nota Volteé demasiado rápido No te metas con mi conejo No te metas con mi conejo Que te parto Oh Dios Teddy Papa ¿Cómo te ha ido viejo? ¿Qué chingados es esta mierda? Ok Tengo una Gente ¿Por qué ¿Por qué de repente Hay humo? Humo raro Ah eres Oye viejo La verdad es que no se me No se me da bien el fútbol La verdad eh Pero Podemos a platicarlo Luego de que resuelva esto Tú decides Tengo una Me faltan Una Dos Faltan cuatro Supongo que no hay alternativa ¿No? Está puteadísimo el niño Parece Espera viejo Espera 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 Don Ron No curras What? Oh no Oh no Hay alguien colgado Gente Hay alguien colgado Ah ya no puedo salir Ahora resulta No viejo El vecino Ok Supongo que Así terminó ¿No? Tiene una letrita Por ahí vecino O algo Oh no Ah En algún punto Todo se fue Muy lejos Mortualia No sé que es Mortualia Mortualia Era muy real Pareció que ella Empezó a vivir Su propia vida Encontré el juguete De un niño En la basura Eh Y Estoy seguro De que era de ella Espérame Había una niña Que se llamaba Mortualia Pero que Pero que Pero que Quien le puso ese nombre Eh Estoy seguro De que era de ella Lo puse sobre la televisión Para que nadie lo Eh Pudiera agarrar Ok Empecé a tenerle miedo Constantemente sentía Que ella estaba parada Detrás de mi Mirándome Respirando mi espalda Su falta de Corazón La hacía peligrosa Ok Muñeco Encima de la tele Muñeco Encima de la tele Ah vale 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 Si 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 Hay una tele Hay una tele Que fue la que se encendió Al inicio Bueno Mortualia Pues What the fuck Amigo Que fue eso Bueno No importa Creo que Entonces Eh I don't know Ah Está ahí El hijo De perra Ok Vale Se supone Que puso Entonces El muñeco O lo que O lo que sea Encima de la tele Vale Supongo que Oh my god Oh shit Vale viejo Vale 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 Estamos jugando en esas Ah Fuck you Fuck you bitch Vale Adios Hasta luego Ja 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 Eh Tele Vamos A la tele El muñeco Ah vale ya lo vi Si 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 Ok Vamos a necesitar Entonces Una mesa No se si arrastrar I can't reach I have Necesito una silla Viejo Esto me pasa Por mi falta De crecimiento Soy un enano Por un demonio A chair Vale igual ya puedo Pasar al comedor Cierto Sin problemas Ok Comedor Comedor Dios me está asesinando Me está asesinando El tímpano El audio derecho Había alguien afuera Ok Creo que igual No puedo pasar por aquí ¿Saben? Tengo que dar la vuelta De todos modos Ok Ok Estúpida botella Vacía Oigan Nada mal Para ser un niño Una silla de estas Con una mano Y la lámpara en la otra No está mal Te tengo Mortualia Dice que eres suertudo Por haber nacido Con una cara bonita Tenga este juguete ¿Qué chingado Significa esa mierda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa esto? Tú Tú fuiste afortunado En nacer con esta Bonita cara Take this toy From me Pero no puedo tomarlo Sigo siendo demasiado bajo Creo 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 I don't know bro Take this toy What? Chimenea Vale Es que me sigo Sigo pudiendo Todavía puedo Algo Algo no me cuadra aquí Creo yo No sé No sé No sé ni siquiera Dónde ir ahorita ¿Qué es lo que ilumina aquí? Es una lámpara ¿No? Vale Hay unas fotos De una chimenea También Que Me indica algo Pero Ah mira Vale Está la otra parte De la llave Vale ¿Pero qué hago primero? Tengo la tele prendida Como A punto de explotar ¿Qué chingados hago? Ya te vi viejo Oh my god Dios Vale Esto debe ser para esto ¿No? Yes Ok Oh my god Ah mira Espera ¿Qué? Espera No es un ¿Está vivo? Es un tipo Dice que quiere comida Bro Dice ¿Estás hungry? ¿Cómo voy a traer Algo de comida? Me derro Mi voz Cuando estaba Gritando por ayuda Ok Cuando estaba Gritando por ayuda Con mi lámpara No veo nada ya O sea ¿Qué? Dice que quiere Que le traiga Algo de comida ¿Pero qué le puedo traer? Pito No Espérate No No sé Viejo A lo mejor Hay algo en la cocina Unas papas ¿No? Algo Pero la verdad Es que lo dudo muchísimo Comida 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 a cambio Del juguete ¿No? Ese es el trato Ahorita Food Food Pero es que Ando esta mierda En la mano Y no sé Qué hacer Tampoco Food Papa Te voy a dar Un poquito De food Ah mira No No hay nada No hay nada No hay nada Dios ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago gente? Ah mira ¿Puedo llevar esto? ¿En serio? Lo voy a llevar caca Creo entonces Es que no entiendo Lo de la televisión Ah sí ¿Qué era esto? ¿Tú qué me ves? Te reto No olviden Lo mejor Oigan Se acaba de cerrar Vale Dios Se acaba de cerrar Esto Y yo Tengo un plato De comida ¿Ok? Tengo un plato De comida Que necesito Llevar a fuerzas Arriba Ah me estás guiando No bueno amigo Es un cartón El brother Es un cartón El bro Vale Voy al mismo lugar O sea Necesito ir a darle La comida Al brother este Que estaba aquí Oh my god Vale Oh shit Oh shit Vale Antes de esto Voy a Voy con el otro bro Voy con el otro bro Ok Gente En este cuarto No se ve nada Mi lámpara Deja de funcionar Ya se murió Oh my god Vale Ya tengo Tengo Vale Agarré la letra Yo le traje comida Eh ¿Qué más puedo hacer bro? Yo le traje comida Yo le traje comida Y ¿Se murió? Ni pedo Ni pedo Ni pedo Vale Son Son camas De personas secuestradas Ok Vale Normal Gente Estados Unidos Nada 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 ¿Qué diablos con esto? Vale Creo que no le bastaba Al bro Los tenía como pájaros Parece ser Ah mira ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás viejo? Hello Hello My name Ah mira Es el bro de la mano cortada Hola Armin Dice Me pregunta Que Si he visto Un Un Peluche Como un mono blanco Por aquí Who are you Where are you Doing Vale Yo te conozco No importa Voy a intentar Ayudarte Just please tell me What's going here Soy Max Dice que saben todo De mi Porque me han visto Por mucho tiempo Vale Dice que ha estado Buscando el juguete Este por mucho tiempo Para tener algo De diversión Pero dice que El tipo que está Viviendo acá Lo castigaba What is the strange Vale Preguntemos Que es ese Candado extraño Que está en la puerta Y como podemos Abrirlo Pero Mesa Pero no lo entendí Así que va a valer Madres No importa Supongo Que quieren hacer Todos ustedes Conmigo Dice que Soy su salvación Ok Se está apoyando Turbio Pero mi mamá Y mi papá Me están esperando En casa ¿Qué? Espérame What? Amigo Esto se convirtió En Final Cut Frase O sea Que chingados Acaba de pasar Espérame Dice que esto Me va a servir Para poder verificar Normal signal What? Vale Esto ¿De qué me sirve? Perdón 5, 6 ¿Qué chingados Con esto? What? Viejo ¿Para qué? ¿Sabes qué? No voy a preguntar Nada La neta Es que En este punto No entendí Qué chingados Había que hacer Pero bueno Vale Miren U A U Alia Ah Miren Está ahí El bro En algún lugar Pero no sé De qué me sirve Tener esto ¿Saben? Esa es la pregunta Vale Creo que el chiste Va a ser ahorita Ir a donde están Las cámaras Vale Y creo que me voy a dar cuenta Porque Tengo que pasar Yo enfrente ¿No? Porque se supone Que las cámaras Están puestas En muñecos Ah mira Sí Tiene que ser ¿Vero? Esta pintura Es esta ¿No? Hijo de perra De ninti Ahí estaba Vale Pero qué chingados Hace esto aquí Bro M M de Me vale madres Me vale madres Yo me largo Me vale madres Brother Bueno Me va a faltar Uno Oh my god Vale Mo La pregunta es ahorita Ya no tengo La tablet ¿Qué hago bro? Ok No sé si debí fijarme Antes En donde Ah Vale Yo no abierto Esta puerta Gente Yo no abierto Esta puerta ¿Eh? Yo no abierto Nada Viejo What the fuck El sótano Como que si no Pudiese Ponerse Peor No tenía ningún amigo Cuando era niño Intenté reemplazarlos Con juguetes Pero ellos No estaban Vivos Ok Hice mi primer juguete Desmembrando un gato No era como los otros Porque este tenía alma Tan pronto como hice Un juguete De Soon I made toys Out of a bird O a dog Eh Vale Hice un muñeco Con una persona Que fue atropellada Amigo Vale Mira Si tú lo dices Como digas La verdad Esto está What the fuck Amigo Yo había estado aquí Gente Yo había estado aquí En algún punto Vale Debe haber alguna pala En el Viejo Acabas Acabas de pasar Enfrente de una pala Amigo Acabas de pasar Enfrente de una estúpida pala Vale La situación es esta ¿Escavo aquí? Oh my god Haces Ese juguete Mi estúpida Lámpara No funciona No te quieres Meter conmigo Viejo Soy un niño De nueve años Con una lámpara ¿Qué chingados Está pasando? No veo O sea No veo ni verga Estoy intentando Salir de aquí Y no veo Veo una luz Ok Eso me sirve Oh my god Oh my god Oh shit Oh shit Oh shit Vale No me importa No me importa No me importa Oh my god Vale No, 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 no Vale, ya está, gente Let's fucking go Fuera de aquí, eh Hogar Dulce hogar Espérenme Tengo que pasar otra vez Por donde Oh my god Estoy de casa Estoy de casa O sea Oh bro Pasaron meses Desde que logré salir O desde que entré a la casa Pero cada sueño Me llevaba siempre a ese horrible lugar Qué asco, bro Ok No estoy entendiendo varias cosas ahorita No estoy entendiendo No No, ese fue el final Se quedó loco Oh, shit Va, está bien Está medio extraño Porque Ese no se ve como que si fuera un niño, ¿saben? ¿Qué diablos? ¿Con esto? Les prometo que la demo Sentía que estaba un poco mejor No entendí realmente al final Qué pedo O sea, como que quedó un poco loco Luego de haber entrado Y como que se mató a los ¿Años? ¿Meses? No tengo idea No comprendí del todo Si alguien sabe Que me lo explique, ¿vale? Pero bueno, muchachos Yo dejo este video hasta aquí Espero que les haya gustado Ya saben que si les ha gustado Dejen un buen like Pueden suscribirse al canal Si son nuevos o no están suscritos Abajo dejo mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues Yo los veo en el siguiente video